Hoy me levanté lleno de tantos recuerdos Con tanto frío en mi alma y mi mente que estaba contigo Lleno de tanto sudor y con tu olor en mi cuerpo ¿Por qué mi sexo no es sexo si yo no lo hago contigo? ¿Por qué me falta tu amor? ¿Por qué me falta tu cuerpo? ¿Por qué mi cama está triste y vacía si no estás conmigo? ¿Por qué yo no vivo sin ti? ¿Por qué ya no siento tus besos? ¿Por qué no quiero más nada del mundo si no estás conmigo? Voy caminando por la calle, enciendo un cigarrillo y alucino de pronto Que tú estás aquí, aunque guapa te ves, quiero hacerte el amor Hasta que salga el sol, yo sé que quieres que ahí vive en el asiento trasero del auto Si quieres lo haremos en la torre y fe, tomaremos un poco de vino Y tal vez otro polvo nos caiga muy bien, sí ¿Por qué mi sexo no es sexo si yo no lo hago contigo? ¿Por qué no quiero más nada del mundo si no estás conmigo? ¿Por qué me falta tu amor? ¿Por qué me falta tu cuerpo? ¿Por qué mi cama está triste y vacía si no estás conmigo? ¿Por qué no quiero más nada del mundo si no estás conmigo? ¿Por qué no quiero más nada del mundo si no estás conmigo? ¿Por qué no quiero más nada del mundo? Si no estás conmigo ¿Por qué no quiero más nada del mundo si no estás conmigo? ¿Por qué no quiero más nada del mundo si no estás conmigo? ¿Por qué no quiero más nada del mundo si no estás conmigo? ¿Por qué no quiero más nada del mundo si no estás conmigo? ¿Por qué no quiero más nada del mundo si no estás conmigo? ¿Por qué no quiero más nada del mundo si no estás conmigo? Gracias.